bueno ya veis con bolsitas de compras bolsas de tiendas pueden ser bolsas de kraft con bolsa de kraft quedaría mejor porque no tenéis que entintar pero yo tenía estas bolsas blancas vale que también queda muy bonito bueno ya veis que hay mucho detalle cocido mariposas también están cortadas de una hoja y cocidas los a un poquito de smog pouch para dar un poquito más de resistencia a estos papeles la cubierta las tapas son de kraftex que os recomiendo porque el rollo es enorme para hacer mucho 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 muchas cosas y ese chavito también me enseñó y que super bonito super bonito super lúdica os enseño un poquito rápido por si os gusta y os quedará ver el tutorial vamos a buscar un poquito y todo un sobrero un tarjetón grande un sobre bien grande profundo aquí giramos aquí tenemos otro sobre profundo estos sobres esto puede decorar también así aquí tenemos otro parquetón aquí tenemos otro sobre otro de journaling este solo puede decorar aquí este sobre aquí tenemos un sobre bien grande otro sobre bajito y otro tarjeto vale, cada módulo esto es una bolsa de papel las bolsas de compras nos alcanza para hacer un módulo de estos después esta es una variante que es hacerle el sobre con la tapa vale, siempre usando solamente la bolsa vale, después todo el resto es igual ¿veis? decorar al lado o decorar otro sobres 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 journaling bueno, esto espacio lo dejé así porque para no gastar más papel porque al momento de poner fotos y ir poniendo cosas en el young journal pues también lo que le pegamos va a ir decorando por lo cual intenté ahorrarme esto para poder escribir o pegar cosas vale entonces aquí tenemos otro tarjetón y también aquí hay un sobre journaling aquí lo mismo aquí está un sobre sobre ¿veis? vamos a ver este de aquí tarjetón este de aquí lleva un veribas otro sobre ¿veis? y así vamos vamos queda súper resistente ¿veis? esto queda súper fuerte la verdad que esto quedó súper bien ¿veis? y más o menos todo haciendo así ¿veis? ¿veis? entramos en el otro a pesar que aquí hay un sobre aquí he dejado uno oculto ¿vale? está de aquí yo hablaré y aquí va este este que voy a coger voy a coger estos ¿veis? y aquí lo mismo para mí vamos yo a mí todo es igual va jugando también un poco cada cual lo pone como ¿veis? lo vas poniendo como mejor lo vaya esta la dejé bien blanca para poder dibujar para poder pegar cosas para poder escribir ¿vale? y aquí podemos también enganchar fotos ¿veis? las casitas tienenle este espacio que no lo pegué para poder poner cosas ¿vale? y por ejemplo debemos meter cositas así ¿vale? y sobres bueno, sobres hay los que queráis muchísimos sobres aquí me falta pegar en papel ¿vale? y esto es el craftex ¿vale? le tengo que dar un barrizado o a lo mejor pero es una pasada este material el rollo es enorme lo voy a usar para varias cosas es un rollo enorme me ha encantado esto lo cogí en Amazon y también está en blanco hay en varios colores miren que gordito que quedó esto es cuestión de ir colgando ¿veis? que yo aquí le he puesto unas piedritas y unas cositas es cuestión de ir enganchando aquí ahora charms aquí pero eso se va haciendo cuando uno lo va adornando porque uno va encontrando cosas y las va pegando que para eso sirve un gen ¿no? para ir poniendo todo lo que nos dé la gana todo 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 y aparte queda súper romántica miren súper romántico quedó este ¿ves? con todos los hilitos aquí esto también en vez de coserlo como un sello que también he usado al Craftex esto es como un cuero es un papel cuero también lo podéis poner tipo Midori haciendo agujeros y a cada módulo pasarle la goma entonces así lo tenéis que coser pero bueno ya veis uy me está apartando todo el decorado bueno si queréis ver como hice este gen journal con bolsas de papel bueno quedaros y os enseño bueno ahora os voy a enseñar como hacer un gen journal con bolsas de papel si bolsas como estas ¿veis? es muy importante que las bolsas tengan veis que tengan esta base bastante ancha ¿vale? porque con eso vamos a hacer los sobras ahora vamos a quitar las tiras ¿vale? y para no debilitar estas hojas vamos a intentar arrancar lo mínimo posible el papel y el resto lo vamos a volver a pegar o lo sacamos pero con mucho cuidado ¿vale? para que no se debilite el papel bueno ahora vamos a doblar en medio lo vamos a marcar bien así lo marcamos bien y vamos a cortar por donde hicimos la marca ¿veis? así entonces con una bolsa vamos a formar este primer modelo ¿vale? ¿veis? esto va a ir doblando así ¿veis? ahora lo que vamos a hacer es formar los bolsillos y para esto vamos a hacer unos cortes ¿veis? tenemos esto así y vamos a abrirlo y veis esta línea de aquí ahí es donde vamos a cortar así sin miedo es muy fácil porque las mismas líneas nos van a guiar por donde cortar ¿vale? no vamos a tener que estar midiendo por eso os digo que si tenéis bolsas de otras medidas da igual siempre que sea con este formato da igual porque las líneas van a ser las que no tienen ¿veis? ahora esto de aquí lo vamos a pegar es mejor que uséis cola líquida porque es mucho más resistente vamos a intentar pegar todo no retirar ¿vale? para que no debilitarle el papel y de esta manera vamos a vamos a lograr más resistencia ¿veis? aquí ya formamos un sobre ¿vale? así para esto de aquí y como ya están estas líneas ¿veis? lo que os digo que las niñas solitas van a hacer el papel ¿veis? ¿veis? ahora vamos a cortar sobre esta marca ¿veis? siempre nos guían las líneas esto es genial y ahora vamos a cerrar ese sobre bajito que nos queda aquí de frente ¿vale? aquí tenemos ese sobre grande y aquí vamos a cortar esto de aquí y con esta pestaña que nos queda aquí la vamos a encolar así ¿veis? y ahora vamos a pegar aquí dentro para poder cerrar este otro bolsillo que nos queda aquí ¿veis? aquí va a quedar un bolsillo que es para meter tags o algunas cositas más cortitas al lateral nos queda un bolsillo más fantástico ¿veis? ahora esta otra también vamos a colocar pegamento ¿veis? sin miedo y vamos a pegar esta otra pues esta ¿veis? así esta va a ser la tapa en algunos casos esta tapa la pegué dentro ¿vale? y no dejé estos estos sobres así con tapa en algunas las quité cuando en vez de quitarla las metí dentro y las pegué ¿veis? esto también lo doblamos para dentro y la vamos a pegar ¿veis? entonces de esta manera ya cerramos el sobre grande superior entonces tenemos aquí este sobre de aquí es tenemos este de aquí un poquito menos profundo perdón y tenemos este de aquí que es un sobre super grande ¿vale? ahora vamos a hacer el otro lado que es exactamente lo mismo pero lo vamos a repetir así si tenéis alguna duda pues ¿vale? volamos nuestras líneas ¿veis? y este es el proceso ¿vale? 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Vale? 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 ¿Veis? ¿Veis? Voy a poner también hojas de libros, algún otro papel que os guste. Yo puse rondas. ¿Veis? Ahí está. Miren qué bonito. ¿Veis? 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 Ahora vamos a coser esto a las tapas. ¿Vale? ¿Veis? ¿Veis? Ahora, a partir de ahora, os voy a dejar con la música para que disfrutéis un poquito del proceso de decoración, que esto ya sabéis que es algo que lleva bastante tiempo, pero es lo que nos gusta todo, ¿verdad? Decorar. A partir de ahora, os voy a dejar con la música en el estilo d5 de abril,ész ahora cómo está elqfeket nal vezλλadoounced. Resultar ya estándar. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 hoy os voy a enseñar una palabrita que es natsu natsu quiere decir verano ¿por qué? porque es que ya está viniendo, ya ha hecho un calor pero súper caloroso espero que estéis súper bien espero que tengáis las energías súper cargadas y os espero en la próxima un besito muy grande